Un chico bueno que trabaja como chúfer para una de las personas más peligrosas del país, por lo que terminará viéndose envuelto con personas muy peligrosas, las cuales no descansarán hasta verlo muerto. Así que quédate, pues te contaremos la película Baby Drive. La película comienza con un grupo de personas armadas llegando a asaltar un banco. Durante el atraco vemos que el único que se queda fuera del banco es el conductor del auto, y aquí vemos que el conductor es un amante de la música, pues durante el asalto lo único que hace es escuchar música a fondo. Luego de que terminan el asalto al banco, vemos que comienza una gran persecución de la policía hacia el grupo armado, en el cual descubrimos que el chico es un excelente conductor. Así que después de lograr perder a las patrullas, vemos que un helicóptero los comienza a seguir, pero en ese momento el chico hace una excelente maniobra dentro de un túnel, para de esta manera despistar al helicóptero con la ayuda de dos autos del mismo color que el suyo. De esta manera el grupo delictivo logra perder a la policía luego de cambiarse de un auto en un estacionamiento. Momentos después vemos que el grupo de delincuentes se comienza a repartir el dinero que lograron robar del banco, y aquí conocemos al líder del grupo, un señor ya un poco grande pero muy peligroso en la ciudad. También conocemos a Griff, Baby el conductor, Buddy y a su amada novia Darling. Luego de conocer a los asaltantes, vemos que Baby se marcha junto al líder de la banda, y ya estando a solas, el líder le quitó su dinero y solo le entrega una pequeña parte de lo que le tocaba, diciéndole que ya casi quedan a manos, pues un golpe más y estará saldada la deuda. Pero en ese momento no sabemos qué es lo que le debe. Al siguiente día vemos a Baby en su casa, y aquí conocemos a su padre adoptivo, el cual es una persona zorrodomuda. En ese momento su padre descubre que Baby se encuentra en las noticias debido al robo que hizo un día antes, así que le comenta que él no pertenece a ese mundo, por lo que debería de dejar atrás eso. Luego de eso descubrimos que a Baby le gusta hacer música con las grabaciones que él toma con su grabadora de voz, guardando cassettes con los nombres de las personas a las cuales grabó. Mientras Baby hace música vemos que tiene recuerdos sobre un accidente, en el cual su madre y su padre iban discutiendo en el auto, por lo que luego de un descuido terminan estrellándose atrás de un camión. Luego de eso vemos que Baby se dirija al restaurante en donde trabajaba su madre, y aquí conoce a Débora, la nueva mesera del restaurante en donde trabajaba su madre, la cual le gusta mucho a Baby. Al día siguiente vemos que a Baby le llaman y le comentan que le tienen un nuevo trabajo. Baby llega con su jefe y vemos que su jefe ha cambiado de equipo, así que Baby ahora trabajará con Bala, JB y el nene sin nariz. Aquí su jefe le comenta al nuevo equipo que Baby utiliza siempre audífonos debido a que tiene un problema en el oído, esto debido al fuerte accidente que tuvo de niño, de manera que siempre tiene que escuchar música para disminuir un fuerte zumbido que tiene debido al accidente. En ese momento también descubrimos que el jefe de la banda le tiene mucha confianza a Baby debido al gran conductor que es, y que además Baby le debe una fuerte cantidad de dinero, esto debido a que de pequeño Baby le robó su auto con una carga muy valiosa, por lo que para no asesinarlo el Doc, como le llaman al jefe de la banda, decidió que Baby trabajaría para él hasta el día que le pagara su deuda. Aquí recordemos que Baby está solo un golpe de saldar su deuda, y de decidirle ya no trabajar más para el Doc. Al día siguiente vemos que Baby junto a su nuevo equipo se dispone a ir a dar el nuevo golpe, el cual es robar un camión de valores en una plaza. El equipo de Baby logra robar el camión de valores, así que se disponen a marcharse del lugar, pero mientras lo hacen vemos que un militar que se encontraba en la plaza los intenta detener, así que en ese momento comienzan una gran persecución hacia el equipo de Baby, en la cual logran quedar libres luego de que el militar se voltea y el equipo de Baby roba otro auto. El equipo de Baby se dirige a un estacionamiento, y aquí roban otros dos autos para despistar a la policía, así que de esta manera logran su cometido y llegan a la bodega en donde se encuentra su jefe. Momentos después vemos que el jefe de Baby le vuelve a quitar una parte de su dinero, y le entrega una muy pequeña parte de lo que le tocaba, diciéndole que con esa parte ha quedado saldada su deuda. De esta manera al día siguiente vemos a Baby más relajado, pues ha terminado de pagarle al Doc, por lo que no tendrá que trabajar más con él. Baby se dirige al restaurante en donde trabajaba su madre para encontrarse con la mesera, pues recordemos que a Baby le gusta mucho. Aquí Baby y Deborah se comienzan a conocer más, y vemos que Deborah graba unas palabras en la grabadora de voz de Baby. De manera que Baby realiza una canción con la voz de Deborah, pues recordemos que a Baby le gusta hacer música con la grabación de su grabadora de voz. Baby y Deborah continúan conociéndose, y aquí vemos que el sueño de los dos es salir de la ciudad en donde viven, y dirigirse a cualquier otro lugar manejando y escuchando música por la carretera, pues ninguno de los dos quiere vivir más en ese lugar. Momentos después vemos que Baby ha conseguido un nuevo trabajo como repartidor de pizza, por lo que con el dinero que logró ganar como repartidor, decidió invitar a Deborah a un restaurante muy lujoso. Deborah y Baby tienen una muy buena cena, así que Baby se dispone a pagar la cuenta, pero en ese momento el mesero les comenta que su cuenta ya ha sido pagada, dándonos cuenta que quien pagó la cuenta de Baby es su ex jefe. Baby se dirige con su ex jefe para comentarle que no tenía por qué hacerlo, pero su ex jefe le dice que lo hizo porque quiere que Baby siga trabajando con él. Además a partir de ese momento su ex jefe ya no le quitará nada de su dinero, pues su deuda ha quedado saldada. Baby se niega a volver a trabajar con él, de manera que el Doc lo amenaza con asesinarlo si no vuelve a trabajar para él. De esta manera Baby no le queda de otra más que volver a trabajar para él. Al siguiente día el Doc lo manda a analizar a una oficina de correos, pues en esa oficina es el siguiente lugar en donde cometerán un robo. Baby entra a la oficina de correos para analizarla y mientras se encuentra ahí conoce a una mujer muy buena, la cual provoca que Baby se comience a sentir mal por asaltar a la oficina. Esa misma noche Baby planea escaparse con su novia lejos de la ciudad, así que su novia y él planen escaparse para siempre de ahí. ¿Le entras? Le entro Baby. Luego de eso vemos que el Doc manda a Baby, a Bala y a la pareja de novios por unas armas con uno de sus amigos, de manera que Baby junto al equipo se dirigen por ellas. El equipo llega al lugar en donde recogerán las armas y mientras se encuentran ahí vemos que Bala descubre que las personas que le entregarán las armas son policías, por lo que en ese momento Bala y el equipo de Baby comienzan una balacera ante los policías. Luego de la balacera el equipo de Baby logra salir del lugar y se dirigen a la bodega con el Doc, pero mientras se dirigen a la bodega vemos que Bala tiene hambre, de manera que Bala le pide a Baby que se pare en un restaurante que queda de paso, pero Baby se niega a pararse, pues en ese momento nos damos cuenta que el restaurante al que quiere ir Bala es el restaurante en donde trabaja su novia, y debido a que Bala es una persona muy loca y problemática, a Baby le da miedo que Bala descubra que su novia trabaja ahí, pero Bala en ese momento se aferra a ir a comer a ese restaurante, de manera que Baby junto al equipo se dirigen al lugar. Baby entra al restaurante y finge no conocer a Deborah, pero Bala momentos después comienza a sospechar que Baby y ella se conocen, de manera que luego de que Baby niega conocerla, Bala decide asesinarla, y en ese momento Baby lo detiene y le pide que se marchen de ahí. Así que en ese momento Baby y el equipo se marchan del restaurante, y mientras lo hacen vemos que Baby le deja una nota a Deborah, diciéndole que la verá a las 2 de la mañana para escaparse. Todo el equipo llega con el Doc a la bodega, y aquí nos enteramos que los policías a los cuales se asesinaron eran policías del Doc, así que el Doc decide ya no seguir con el plan, pues ahora los policías que no son del Doc estarán en busca del equipo. En ese momento el equipo se niega a parar con el plan, de manera que se preparan para llevar a cabo el siguiente día y se marchan a dormir. Mientras todos están dormidos vemos que van a dar las 2 de la mañana, de manera que Baby se comienza a escapar de la bodega para irse con su novia, pero mientras se marcha de la bodega, Bala y Buddy lo descubren escapando, y en ese momento le encuentran su grabadora de voz a Baby, de manera que ambos piensan que Baby es policía, así que deciden asesinarlo. Baby en ese momento les dice que esa grabadora solo la utiliza para crear música, pero Bala y Buddy no le creen, de manera que Baby se ve en la necesidad de mostrarle su música. Bala y Buddy se dirigen a la casa de Baby y logran sacar la música de Baby, y de esta manera se dan cuenta de que Baby decía la verdad. Mientras el equipo revisa la música de Baby, descubren que Deborah es la novia de Baby, así que en ese momento se dan cuenta que la mesera era la novia de Baby. Mientras todo eso pasa vemos que Baby ha dejado plantada a su novia y el equipo se dirige a cometerle el robo. Mientras el equipo comete el robo vemos que Baby ve a la cajera y le advierte que lo están haciendo, de manera que la cajera la avisa al guardia de seguridad, al cual terminan asesinando luego de cometer el robo. En ese momento Baby se cansa de Bala y se arrepiente de seguir con el robo, así que se estrella con un camión y termina asesinando a Bala, por lo que Baby y la pareja de novios se ven en la necesidad de huir a pie, y mientras lo hacen vemos que Baby comete el error de chocar con la camioneta en la que huía la pareja de novios, y en ese momento asesinan a Darling. De manera que Baby se ve en la necesidad de huir en ese momento, pues ahora Buddy quiere asesinar a Baby debido al error que acaba de cometer. Baby rápidamente se dirige por su padre adoptivo para irle a dejar un refugio, y luego de eso va por Deborah al restaurante para por fin huir de la ciudad. Pero en ese momento vemos que Buddy se encuentra en el restaurante, y planea asesinar a Deborah, esto debido a que asesinaron a su amada novia por la culpa de Baby. Baby logra quitarle el arma a Buddy y le dispara, huyendo del restaurante junto a Deborah. De manera que Deborah y Baby tienen la oportunidad de marcharse del país para siempre, pero no sin antes pasar por un cassette que grabó la mamá de Baby a la bodega del Doc, pues ese cassette es el único recuerdo que Baby tiene de su madre. Baby y su novia llegan a la bodega y recogen el cassette, y además el Doc les entrega una maleta con dinero para que puedan marcharse sin problema. Luego de eso vemos que Buddy llega a la bodega e intenta asesinar a Baby y a su novia, pero en ese momento el Doc intenta defenderlos, por lo que Buddy termina asesinando al Doc. Momentos después vemos que Buddy vuelve a cansar a Baby y a su novia, de manera que luego de pelear ante él, Deborah y Baby logran deshacerse de él, esto luego de tirarlo desde un edificio. Después de deshacerse de Buddy, vemos que Baby y su novia por fin cumplen su sueño de marcharse de la ciudad en un auto y escuchando música, pero en ese momento vemos que un reten los espera, de manera que Baby se termina por entregar a la policía. Ya para el final de la película vemos que varias personas testimonian a favor de Baby, pues recordemos que Baby es una persona buena, de manera que le dan una sentencia de 5 años. Y luego de cumplir dicha sentencia, vemos que Deborah espera a Baby afuera de la cárcel con un auto para que por fin cumpla su sueño, terminando de esta manera a Baby Drive. Este fue el resumen de la película Baby Drive, recuerda que si te gustó el video no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!